Acabaron las campañas. ¿Y sabes quién ganó? Ganó la verdad. ¿A quién querían engañar? Con eso de que México está mejor que nunca. Si eres tú el que tiene miedo. Si es a ti al que el dinero no le alcanza. Intentaron destruirnos con mentiras. Y míranos, aquí estamos. Juntos y más fuertes que nunca. La esperanza cambió de manos. Vota Xochitl presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Vota PRI.